A la mayoría de la gente le gustan las películas con muchas escenas de acción y grandes peleas, pero de vez en cuando necesitamos una película con sustancia en lugar de algo lleno de efectos especiales y explosiones. Los mejores tipos de películas son las que no saldrán de tu mente días después de verlas, a menudo teniendo ideas demasiado grandes para comprenderlas a primera vista. Estas películas exigen que vuelvas a ellas y busques el significado de la trama y encuentres el eslabón perdido que no lograste ver antes. Aquí te dejo 12 películas más confusas de todos los tiempos. Si eres nuevo en el canal y te gustan mis videos, te invito a que te suscribas, no te cuesta nada. Recuerda que este video es solamente una opinión personal. Ah, sí, te aviso que puede haber spoilers. Naranja Mecánica Una de las películas más polémicas jamás hechas, Naranja Mecánica te agarra y te mantiene en tu asiento de principio a fin. Contiene emociones extremas, extrañeza, perversidad y violencia brutal en su peor forma. Esta obra maestra de Kubrick estuvo adelantada a su tiempo y sigue siendo impactante para la sociedad de hoy. La historia del conflictivo Alex y su reformación por el gobierno te obliga a reflexionar sobre la atrocidad del mundo en los dos extremos del espectro. Naranja Mecánica No es en absoluto una película agradable, pero el perfeccionismo de Kubrick y la interpretación increíble de Malcolm McDowell como Alex exige que su público realmente piensa en el mundo que los rodea. Naranja Mecánica crea la difícil pregunta. Si quitamos la elección de la gente para ser buena o mala, ¿también le estamos quitando su humanidad? Memento Dada la accesibilidad de las películas de Batman de Christopher Nolan, es difícil creer que él también es responsable de Memento, del 2000. La película cuenta la historia de Leonard Shelby, mientras intenta cazar a uno de los hombres que violaron y asesinaron a su esposa. El problema es que Shelby sufre de una forma de amnesia que hace imposible para él almacenar recuerdos recientes. Esto es un gran dispositivo de la trama, pero definitivamente no es algo que ayude a tener una narración clara. Para empeorar las cosas, la historia no es contada en orden cronológico. Afortunadamente para los fans, la película fue lanzada en DVD con una habilidad oculta para reproducir las secuencias en este orden. Aunque, si somos honestos, esto no ayuda mucho. 08 Cabeza borradora David Lynch es el padrino de las películas extravagantes y extrañas, y su primer largometraje, Eraserhead, no es una excepción. Es la historia altamente surrealista de un hombre llamado Henry Spencer mientras cuida a su hijo mortante. También incluye un pollo que chorrea sangre, gigantescos espermatozoides y una extraña mujer con las mejillas hinchadas que vive en un radiador. Y también descubres cómo se hacen los lápices, según la mente de David Lynch. Tan alienante como seductora, cada segundo de la estructura visual y audible de esta película, está lleno de desorden industrial. Aunque Lynch se ha negado a explicar la película, podría ser un comentario sobre las costumbres sexuales, una metáfora del miedo a la paternidad o simplemente un mal sueño. 08 Cloud Atlas La Red Invisible Cloud Atlas, una película de sexa ficción dirigida por Tom Tickwell y las hermanas Wachowski, sigue seis diferentes líneas de tiempo que cambian después de cada escena. El estilo y la estructura de la película la convierten en algo curioso y complejo. Cuenta con un gran reparto quienes nos muestran unas increíbles actuaciones, aunque algunos critican a la película por su exceso de ambición y demasiados personajes entrelazados. Cloud Atlas es parte ciencia ficción, parte drama histórico, parte comedia, parte romance, dando al público la experiencia de disfrutar de diferentes películas dentro de una sola. Cloud Atlas es una película muy bien escrita que no deja espacio para que su visión se pierda en la entrelazada trama. 08 La Fuente de la Vida En esta película, Aronofsky rechaza el estilo convencional de contar historias. Puede haber varios entendimientos de la trama. La belleza de la película reside en su matiz y sutileza que permite a los espectadores interpretar su propia perspectiva personal. La Fuente de la Vida sigue tres líneas de tiempo diferentes, donde el protagonista Tom, interpretado por Hugh Jackman, toma tres formas diferentes. La primera línea de tiempo lo muestra como un conquistador del siglo XVI tratando de encontrar el árbol de la vida. La segunda línea de tiempo se fija en el presente, donde el Dr. Tom está intentando encontrar la cura para su esposa. Y la tercera línea de tiempo se fija en el año 2500, donde el astronauta Tom está tratando de encontrar el planeta Shivalva. La Fuente de la Vida es un agasajo para los ojos. El argumento es perfecto y todo se mezcla visualmente creando una experiencia de cine única aunque un poco confusa. 08 El Origen Con El Origen, Christopher Nolan creó algo que ha volado la mente del público durante años. La película te lleva en un emocionante paseo con cinematografía excepcional. Todos los actores son muy buenos. En esta, el criminal de gama alta Tom Cobb, con la ayuda de su equipo, se abre camino a través del subconsciente de las personas y roba lo que más valoran, sus ideas. El Origen tiene una trama de varias capas que empujan a su audiencia en múltiples niveles de una historia llena de acción, mientras que también los lleva a un viaje emocional con el protagonista. El Origen puede dejarte impresionado con sus asombrosos efectos visuales, historia atractiva y brillante técnica. 01 Odisea del Espacio 01 Odisea del Espacio es una película hecha con increíbles efectos especiales. Trabajo de cámaras y diseño de sets. Esta obra maestra de Kubik deja a los espectadores con un montón de pensamientos. 2001 no es solo ciencia ficción, sino el viaje sobre la evolución de la humanidad. Tiene el corte de transición más infame de la historia del cine, donde corta a través de la primera herramienta humana hasta la nave espacial más compleja. 2001 redefinió el cine y su alcance, y es una película tan compleja llena de pistas sutiles que asombra a la mente de los espectadores hasta el día de hoy. Sigue un camino directo hasta los últimos 30 minutos o más, cuando la película se convierte en algo que no puede ser comprendido. Como todos los grandes directores, Kubik da a su audiencia la libertad de proponer su propia interpretación. 02 Pi Al igual que la mayoría de las películas de Darren Aronofsky, Pi es tan complicado que está garantizado que hará explotar tu cabeza. Se trata de un matemático llamado Max Cohen, que ha construido un superordenador casero que proporciona algo que puede ser entendido como una clave para la comprensión de toda la existencia. Max se obsesiona cada vez más con la noción de que todo en la naturaleza puede entenderse con números. Cohen también sufre de paranoia, alucinaciones y trastorno de ansiedad social. Desde un día que miró al sol a los 6 años, tuvo fuertes dolores de cabeza. Además, no puede soportar el contacto humano excepto con un profesor envejecido, pero nada puede prepararte para el asombroso final de esta película, que implica la cirugía casera con un taladro eléctrico. Mira esta película y probablemente sentirás que acabas de tener una lobotomía tú mismo. 03 Donnie Darko Donnie Darko, lanzada en 2001, es una película sobre un adolescente preocupado que tiene visiones de Frank, un hombre con traje de conejo que manipula a Donnie para cometer una serie de crímenes. La película tiene un alcance emocional increíble. Logra inspirar esperanza, amor, temor, risa y lágrimas en diferentes puntos de la película. 04 Donnie Darko es una obra de arte con profundidad y complejidad a la historia que requiere múltiples vistas. La musicalización es hermosa, complementando perfectamente las imágenes. Esta es una historia que provoca reflexión, que deja a uno meditando las posibilidades ofrecidas por sus personajes. 04 Donnie Darko es una experiencia alucinante, con la capacidad de incorporar diferentes géneros sin esfuerzo. 04 Predestinación Predestinación es un thriller de fantasía australiano, dirigido por Peter y Michael Spierke y protagonizada por Ethan Hawke. Es fiel y trágica, con una profundidad asombrosa de muchos géneros que la audiencia puede disfrutar. La película es increíblemente original y creativa. Cubierta con aspectos de la vieja escuela de ciencia ficción, Hawke sorprendentemente ofrece un rendimiento impecable como el protagonista sin nombre, mientras que Sarah Snook impresiona a la audiencia con su amplia gama de habilidades de actuación. El personaje de Hawke interpreta a un agente que viaja en el tiempo para una agencia secreta que usa su habilidad para manipular el tiempo para detener crímenes. En su asignación final, se le encarga de detener al Fisley Bomber, un terrorista que explotó una bomba en la ciudad de Nueva York en 1975, la cual mató a 11,000 ciudadanos. Esta película, convincente, reflexiva y extremadamente inteligente, mantiene la audiencia en el borde de sus asientos hasta el último cuadro. 08 El Club de la Pelea El Club de la Pelea es un clásico de culto de 1999 dirigido por David Fincher. Protagonizada por Ed Norton y Brad Pitt, Norton interpreta a un insomnio deprimido que se siente alienado por el mundo que lo rodea, y en su desesperación por sentir algo, comienza a ir a grupos de apoyo. Un día, el personaje de Norton se encuentra con Tyler Durden e, inmediatamente fascinado por su actitud despreocupada, forma una amistad con él. La película es oscura y perturbadora, haciendo declaraciones audaces sobre nuestra sociedad impulsada por el consumismo, y su estructura es muy divertida, ya que juega con el tiempo lineal a un grado increíble. El Club de la Pelea es una obra maestra cinematográfica que desafía el status quo y ofrece una llamada de atención a la gente sumergida en esta sociedad materialista. El Club de la Pelea es una celebración para nuestros ojos y nuestra mente. 08 Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos es un drama peculiar mezclado con ciencia ficción, con J. Carey y Kate Winslet dando actuaciones fantásticas y mostrando su amplia gama como actores. La película trata de un hombre y una mujer que se borran el uno al otro de su memoria cuando su relación se vuelve agria. La película tiene un montón de intensidad y matices que le da una profundidad romántica, dejando a los asistentes con un sabor agridulce al final. 08 Esta película nos deslumbra con las complejidades de la mente humana y todas sus gloriosas posibilidades. La extraña narrativa se combina con un impacto emocional que logra tocar el corazón de la audiencia en todas partes. 08 Esta historia excéntrica con un mundo de ensueño surrealista nunca se exagera. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos te lleva a un viaje suave a un mundo de fantasía, haciéndote ver el inmenso poder que tiene nuestro subconsciente. Como te dije antes, esto es solo mi opinión. También existen algunas películas que probablemente no he visto, así que no dejes de recomendarme las que a ti te gusten más. Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo amigos, gracias por ver el video y si te gustó no olvides suscribirte y darle click donde tú quieras.